No te puedo creer Bienvenidos una vez más al canal y hoy ¿qué les traigo? ¿Se acuerdan que hace un par de semanas les trajo un video sobre diferentes cosas súper llamativas del Nürburgring, del lo que es el Twistenfarten? Bueno, de ese video reaccionando se ve que a muchos les gustó y de la mano de eso de que les gustara, muchos me mandaron links a diferentes videos y a diferentes materiales de los que estaría bueno también hacer video reacción básicamente. Porque la verdad que es todo un universo súper amplio, tenemos los famosos mechanical fails de los que hay compilados para tirar al techo que son excelentes. Tenemos de todo, tenemos también más cosas del Nürburgring y una de las cosas que tenemos también es muchos videos de autos enjuntadas, videos de autos saliendo enjuntadas, llegando. Haciendo drifts y demás porque la realidad es eso, a la hora de salir de una juntada siempre se presenta toda esa situación en la que todo el mundo está esperando con las cámaras o para grabar. Y son oportunidades en las que se permite que uno quede como heroico, básicamente tomando a la bestia que uno puede estar manejando o todo lo opuesto y quede ridiculizado, inmortalizado para siempre haciendo eso, el ridículo. Entonces hoy teniendo en cuenta que los últimos dos videos que hice fueron muy técnicos, quería algo así, mucho más ligero, mucho más tranquilo para enjuagarnos un poco el cerebro, divertirnos un poco juntos y listo. Así que antes que nada les quiero agradecer a todos los que me siguieron mandando videos como para que haga video reacción. Si a ustedes les parece que hay uno que les gustaría que haga, mándenmelo, déjenmelo en los comentarios. Entonces pasemos a ver el video en cuestión, que son todos estos fails, choques y cosas casi justos de gente saliendo de eventos de autos. Qué divino es el R33, ¿eh? Le gustó la idea y... Y así uno queda como un genio, así también. ¿Amiata? Mucha agua, mucha agua, mucha agua. No. Pero... Pero la sacó barata, parece. Pobrecito. Es un mon... Tremendo. Tremendo. Esto es lo que pasa también mucho. Gente que no tiene nada que ver, que quizás se está pasando con su autos por ahí y de repente... No me importó nada. Pero el eje trasero ese... La sacó barata, la sacó barata. ¿Cómo vas a frenar así? ¿Cómo vas a frenar así? Hay que estar atento, pero ¿cómo vas a frenar así? Ahí sí, están todas frenando antes de salir, por Dios. Es común. Es común. Parece que es bastante común esto. ¡Jajaja! ¿Qué está pasando? No, lo tiene corte, simplemente. Yo pensé que está haciendo un Bernardo... No quiero ni saber. Imagínense después quedarse con la grúa ahí, ¿no? Esperando en frente de todo el mundo. Pobrecito. No, 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 no. Dudo que tengas hecho el estacionamiento, ¿no? ¡No, stop! Otro R33. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué lindo ese 14! ¡Qué cosa más! Es cuando dice, ¿le hizo propósito o no le hizo propósito? Seguro quería ir para allá, pero digamos que quería ir para allá. ¡Oh, cómo suena, por Dios! ¡Ah, pero le pasó a nada! ¡Pfff! ¡Uy no! Ya cuando hay gente ahí... ¡Ah! ¡Por Dios! Desapareció. ¡Ay, Dios! ¡Losa hermosa R32! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Esa gente que vive en el Mazda, pero... ¿Hace 15? ¡Mmm, mmm! ¡Frenó! ¡Tranquilo! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! Vamos a estar ahí paseando tranquilo y de repente un M3. ¡Ay, mi Ata Turbo! ¡Qué maravilla que suena algo, eh! Está de costado, no es que está de costado. ¡Apa! ¡Qué miedo que se te venga eso encima! ¿Qué pasó? ¿Se va a recordar? ¡El I.S. ¡Ja, ja, ja, ja! Para mí lo he hecho al opósito, eh? No, o sea, vuelvo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espectacular! ¡Mmm! ¡No! Eso fue al opósito. Eso fue al opósito. ¡Mmm! Pero eso no... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi! ¡Ah, RS4! ¡Uh, rural! ¡Mmm! ¡Ah, no fue para tanto! ¡No fue para tanto! Es enorme, pero no fue para tanto. ¡R33! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Se ganó 3.35? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Glame 3! ¡Woooh! ¡Uy, se le apagó! ¡Ja, ja, ja! ¡Se le apagó! ¿Lo tocó o no lo tocó? ¡Terminó! ¡Ay, ay, ay! ¡Si era un cordón eso! ¡No! ¡Ahí, pilló! ¡Es un! ¡Un Toyota Aigo, no? ¡Ah! Bueno, es problemática esa rotonda para eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Uuuh! ¡Uh! ¿Qué pasó? Estaba yendo en contramano. ¡Mmm! 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 ¡Es un problema, me parece! Se hubo le bar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué lindo choque, ¿no? Un C63 con un GTR. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien asigues ese! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Clavó en los frenos! ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡No los patos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Noooo! Ya está. Suerte. Quedate esperando la grúa. Empújelo. Y cómo no. Hay que tomárselo bien por lo menos. Ya estás ahí. Ya estás ahí. Después amargate en tu casa. Vas a armar en otro momento para ir. Ya estás ahí. Se apagó. La computadora detectó como que era un choque y apagó todo. Sí, sí, sí. Me pasó con el 206. Agarrás un pozo muy fuerte y te haces eso, básicamente. Ah, bueno. Tranqui. El SEAT. Hasta para cosas así. Hay que tener siempre un matafuegos cerca. ¿Qué? Algo... Algo le pasó a él. Me parece que se le desoldó el diferencial. ¿Cómo quedar mal, no? ¿Cómo quedar mal? Es que muera. Hasta para eso. De nuevo. ¿Quién te va a hacer una de las ruedas? ¡Qué viste, por Dios! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡La con Anken Miles! ¡Ja, ja, ja! ¿3.50? No. Quizás ni se dio cuenta. ¿Te acuerdas? ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡3.60! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Uf! ¡Ahí me daría miedo! ¡No! ¡No saber qué hay del otro lado! ¡A mí me daría miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué locura el SR33! Y esa bajada me parece muy empinada. Cuando está pasando... ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Ese frenó por lo menos! ¡Ah! 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 ¡Verdad! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Eh! Qué feo seguir en un evento y... que te queda ahí... ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! No... ¡Aahhhh... ¡Safo! ¡Ofu** ¡Uff! ¡Que se puede! ¡Uff! Es un poco mucho, ¿no? Estar haciendo eso ahí a la noche con toda esa gente. Un poco mucho. ¿Cómo sacó la cola? No me digas que se la puso. No, era un policía. No te puedo creer. No, pisó el palito, se la puso la trampa. Se cagó en tu risa. No, 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 no. ¿Cómo no los van a estar esperando? Los tienen ahí regalados. Está todo el mundo ahí. ¿Y qué sale otro? Van saliendo así de a uno. Sale uno y va a otro atrás, así. A ver. Eso no puede ser esto. No puede ser. Qué belleza. Es una joda. Qué divino. No. Qué ganas de recaudar, ¿no? Obvio. Lo está pidiendo. Se le está pidiendo. Además, es un DMW también, ¿no? No, me está jodiendo. No. Tranqui. Está lindo para subirse el auto después, así. Ah, qué divino es lo otro No, 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 no Ni vio Ni se enteró El famoso Street K ¿Qué pasó? ¿Se están afanando? ¿Epa, dice colores de rap? No sé, ¿eh? No, no V8 de tracción trasera y barro O bueno, V12 Medio complicado Medio complicado Qué triste Parece que estuvieron entrando Yéndose a Autoclásica, básicamente Sí, como les dije antes Muchísimas gracias por compartirme estos videos Espero que lo hayan disfrutado A mí la verdad que me divierte mucho Estas cosas Los de Mechanical Face También son buenísimos Me parece que también amerita Para hacer otro video Así que como siempre les digo Gracias por acompañarme Y si les gustó el video Denle like si es encantado Suscríbanse Y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!